Las encuestas señalaban a Luis Carlos Galán como el más probable vencedor en las elecciones presidenciales colombianas de 1990. Para cerrarle el paso, fue asesinado por medio de un complot entre narcotropicantes, políticos y agentes del Estado. Impacta dos veces en el chaleco y tres veces en el área ilíaca izquierda. Pablo Escobar crea un odio visceral contra Luis Carlos Galán. Escucho un alboroto de mucha gente corriendo por un corredor hacia las salas de cirugía. Los narcotraficantes asesinaron a Galán y el Estado colombiano lo dejó matar. El poder, oscuro y criminal del narcotráfico. El 18 de agosto de 1989, Luis Carlos Galán, precandidato liberal a la presidencia de Colombia, se iba a dirigir a sus seguidores en el municipio de Soacha. Al subir a la tarima, una ráfaga de metralleta logró impactarlo un poco más abajo del chaleco protector. La vida del precandidato quedó pendiendo de un hilo. Recientemente, la Fiscalía General de la Nación ha propuesto declarar el caso Galán como un delito de lesa humanidad para evitar que sea cerrado por vencimiento de términos al cumplirse 20 años del asesinato. Estamos frente a un genocidio. Eso es un exterminio y eso es un delito de lesa humanidad. La Fiscalía ha planteado que el crimen corresponde a un plan para eliminar a los fundadores del nuevo liberalismo, Luis Carlos Galán y Rodrigo Lara Bonilla, así como a decenas de concejales y partidarios del movimiento. Veinte años después del atentado, aún se sigue eliminando a posibles testigos, como el paramilitar Alias Piraña, quien fue asesinado en mayo del 2009, cuatro días antes de rendir testimonio, con el cual podría implicar a paramilitares y políticos en el crimen. También fue asesinado el excongresista Carlos Oviedo, testigo principal en la denuncia contra Alberto Santofilio Botero, el único político vivo acusado de complicidad en el asesinato contra Galán. Hoy fue asesinado el excongresista de Armenia, Carlos Oviedo Alfaro. ¿Quién o quiénes habrían podido ordenar estas muertes? Indudablemente personas que tienen interés en que no se conozca la verdad, pero esos episodios, esas circunstancias, lo que están demostrando es que la investigación va por muy buen camino. Es precisamente ese monstruo que se construyó en los años 80 de políticos, narcotraficantes, paramilitares y agentes del Estado. Es un monstruo como una unión y un proyecto que tenían de apoderarse del país que todavía sigue en algunos casos vigente y en algunos casos con poder y evidentemente no quiere que se conozca la verdad. Pasados 20 años todavía hay dudas, hay sombras, hay vacíos que no permiten que esa investigación esté totalmente concluida. Dos días antes del asesinato de Galán, los sicarios se dirigieron a la plaza donde se iba a realizar el acto político para estudiar su plan de acción. En Soacha se presentaron graves fallas a la seguridad de Luis Carlos Galán, sin tener en cuenta las numerosas amenazas que pesaban en su contra. Los narcotraficantes de Medellín pusieron 500 mil dólares por su cabeza. Luis Carlos era la persona más amenazada en Colombia en esa época y era la persona más desprotegida en el momento de su muerte. Los sicarios aprovecharon la alianza con miembros de los aparatos de seguridad del Estado, situación que aún se investiga. El exministro Juan Lozano, amigo y colaborador de Galán, fue testigo directo el día del crimen. Los narcotraficantes asesinaron a Galán y el Estado colombiano lo dejó matar. Permitieron que Luis Carlos Galán llegara a la plaza de Soacha sin protección adecuada, sin requisas en la plaza, sin control de tarima, sin control de la primera fila, sin revisión de armas. Colombia, 18 de agosto de 1989. 8.15 de la noche. Luis Carlos Galán llega al municipio de Soacha en su carro. Unas cuadras antes de la plaza baja del auto y es conducido a una camioneta que lo lleva a la tarima, desde donde se dirigirá al pueblo. A ese vehículo también suben los sicarios. El triunfo de Galán habría afectado los intereses de diversos sectores, tanto de los carteles de la droga, como de políticos y otros beneficiarios del negocio ilícito. Los dos carteles colombianos más importantes que luchaban por el dominio del tráfico de drogas eran el cartel de Medellín, encabezado por Pablo Escobar, y el cartel de Cali, que trabajaba más en la sombra, sin apariciones políticas directas, bajo el mando de los hermanos Rodríguez Orejuela. El atentado contra la vida de Luis Carlos Galán fue orquestado por una compleja organización que planeó cada uno de sus pasos, y cuyas ramificaciones y agentes aún no se han esclarecido del todo. José Eber Rueda Silva, uno de los sicarios que participó en el atentado contra Galán y que llegó a conocerse más adelante como el hombre de la pancarta, escribió una carta a su madre en mayo del año 92, un mes antes de ser asesinado. Si llegado el caso me asesinan, ya que soy la última persona que me encuentro detenida, porque a casi todos mis compañeros los han asesinado por estar comprometidos en el caso Galán, dejo este escrito para que mi mamá, Lila Silva, lo entregue a la justicia en el caso de que no alcance a confesar ahora en julio que empieza a funcionar la fiscalía. En su carta, Rueda Silva relataba a los pormenores del plan contra Galán. Nos devolvimos para Bogotá a cumplir la orden de los patrones de hacerle inteligencia al doctor Galán, y al poco tiempo se nos pegó otro combo tras el mismo objetivo. Luis Carlos Galán provenía de una familia liberal de Bucaramanga y desde muy joven se interesó por la política. Su hijo, Carlos Fernando Galán, relata los primeros pasos de su padre en actividades públicas. Cuando tomó la decisión de hacer política, consideró lo siguiente, y es que él le habían inculcado una vocación de servicio, en cierta forma, de trabajar por la comunidad y que su vida solo se sentiría realizada si trabajaba por los demás. En 1970, Galán fue nombrado ministro de Educación cuando solo contaba con 27 años. En 1972, tuvo el cargo de embajador en Italia, y a su regreso a Colombia se dedicó de lleno a la política, y ocupó una curul como senador de la República. Las tesis del nuevo liberalismo se concentraban en lo político, en la profundización de la democracia, en la búsqueda de transparencia en el quehacer político y la financiación de la política, en la incorporación de los criterios de participación de la base ciudadana en los esquemas electorales. Cuando trabajaba como periodista en el diario El Tiempo, conoció a Gloria Pachón, con quien contrajo matrimonio en 1971. Hubo un acontecimiento, o varios acontecimientos, que lo llevaron a preocuparse fundamentalmente por los problemas del narcotráfico. Él insistía que lo grave del narcotráfico era el poder corruptor que esos dineros generaban en una sociedad, y era un poder que estaba en posibilidades, por la cantidad de dinero, de infiltrar todas las instituciones, y desviar evidentemente el ejercicio de las instituciones, ya no en favor de los ciudadanos, sino de esos intereses particulares y legales. Desde finales de los años 70 el narcotráfico comenzó a influir en los diversos aspectos de la vida colombiana, en la política, en la economía, con la compra de terrenos, la creación de empresas de fachada y el lavado de activos, y también en la infiltración de las organizaciones del Estado. Por eso, Luis Carlos Galán decidió emprender una lucha sin cuartel en su contra. Se echa en hombros la lucha contra el narcotráfico y contra los narcotraficantes. El 17 de febrero de 1989, Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha y algunos de sus aliados se reunieron para planear el asesinato del precandidato. Gonzalo Rodríguez Gacha, conocido como El Mexicano, era un campesino que se enriqueció con el tráfico de droga y fue el principal aliado de Pablo Escobar en el cartel de Medellín. John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, escolta de Pablo Escobar, es el único implicado en la planeación de la muerte de Galán que se encuentra detenido. Yo de la preparación conozco lo que se habló ese día ahí en la finca de Gonzalo Rodríguez Gacha, que estuvimos en una reunión con él ahí, llegaron los hombres de Jaime Eduardo Rueda Rocha. Ellos se encargaron de todo, porque realmente todo era compartimentado. Ese cuadro del dinero que se iba a pagar se solicitó la ametralladora 380. Rueda Silva, el hombre de la pancarta, dejó también escrito en su carta una acusación contra un oficial del ejército. Nuestro enlace principal ordenado por el mexicano era el teniente Flores, quien dirigía la red de inteligencia del B2 de la decimotercera brigada. Los sicarios estudiaron en detalle la forma como deberían colocarse frente a la tarima desde donde Galán se iba a dirigir al pueblo. Al llegar, ocuparon puestos en la camioneta a la que se subió el precandidato. Con este crimen, Pablo Escobar quería evitar a toda costa que Galán subiera a la presidencia e impusiera la extradición. El pueblo de Colombia y el pueblo de Bogotá quiere el cambio. El periodista Jorge Cardona explica las razones de la violencia generada por Escobar. Las razones por las cuales Pablo Escobar y el cartel de Medellín iniciaron la violencia generalizada contra la sociedad y contra el Estado colombiano tuvo que ver inicialmente con la firma del tratado de extradición suscrito entre Estados Unidos y Colombia. El tratado de extradición se firmó entre Colombia y los Estados Unidos en noviembre de 1980 para aquellos nacionales que hubiesen cometido delitos en territorio norteamericano. Pablo Escobar le temía la extradición porque en esa época le echaban 50 años de cárcel a un narcotraficante y va solitario en un calabozo. Va a prisiones de alta seguridad, se mueve solo en un calabozo, solo una hora de sol y al calabozo hasta que muera. A comienzos de los años 80 se intensificó el tráfico de drogas en Colombia. De la marihuana se pasó a la cocaína. El general Oscar Naranjo, director de la Policía Nacional, tiene una larga experiencia en la lucha contra el narcotráfico. El valor global de este tráfico ilícito de drogas se acerca a 500 mil millones de dólares, teniendo en cuenta que en Colombia nosotros llegamos en los años 80 y 90 a producir cerca del 90% de la cocaína, lo que hay que estimar es que la utilidad fue millonaria. Mientras Galán daba sus primeros pasos en la política en el 76, Gonzalo Rodríguez Gacha, Pablo Escobar y Carlos Leder crearon una alianza con el fin de fortalecerse y defenderse ante la ley. El fruto de esta alianza fue el cartel de Medellín. Carlos Leder era hijo de padre alemán y madre colombiana y había iniciado sus actividades como narcotraficante, llevando marihuana a los Estados Unidos. El exponente más audaz entre los capos del narcotráfico era sin duda Pablo Escobar. Desde muy joven estaba obsesionado por hacer dinero. Comenzó vendiendo cigarrillos americanos de contrabando, luego se dedicó al negocio de la marihuana y de ahí pasó a la cocaína. Cuando él ya tiene ese dinero tan grande, ya empieza a pensar en proyectos políticos, para legalizar su fortuna, para legalizarse él. Pablo Escobar inició distintas obras de carácter social, alimentando un secreto deseo de participar de forma activa en la política nacional, para de este modo ocultar la verdadera fuente de sus ingresos. La gran prioridad de Pablo Escobar era su ambición. Él quería algo más que dinero, que muchos dólares. Quería algo ser más que un capo, quería ser un pro-hombre. La política era lo que le iba a permitir eso. A comienzos de los años 80, Escobar aspiraba a lograr un escaño en el Congreso Nacional, ingresando al nuevo liberalismo. ...que quieren manifestar su voluntad de luchar por ello, en las circunstancias y frente a las pruebas que sea preciso superar, para salvar el destino de la República. El doctor Galán está en su campaña presidencial y es informado acerca de los apoyos y de los equipos políticos que conforman el grupo de Jairo Ortega en Antioquia, y que ahí está Pablo Escobar. Él creyó que él podría adueñarse o podría tener una gran influencia sobre el nuevo liberalismo. Se ve que no conocía de todas maneras a Galán, ni sabía que Galán tenía una fuerza espiritual tan fuerte. Galán lo enfrenta, y lo enfrenta para expulsarlo de su movimiento. Ya Luis Carlos Galán lo había expulsado del nuevo liberalismo en una plaza pública en pleno Medellín. Entonces Pablo Escobar crea un odio visceral contra Luis Carlos Galán. A mediados del 82, Pablo Escobar insistió en su idea de participar en la política, vinculándose al movimiento alternativa liberal que presidía Alberto Santofimio Botero, quien lo recibió como suplente de Jairo Ortega en la Cámara de Representantes. La polémica contra la mafia hizo que Santofimio le pidiera a Escobar que renunciara a sus aspiraciones políticas. En la carta a su madre, el hombre de la pancarta relata cómo deberían aparecer los encargados de ejecutar el asesinato. Todos debíamos usar un sombrero blanco. Mi misión era meterme junto a ellos y tenía que tener una pancarta para disimular, y al mismo tiempo, con una pistolaria tiros al aire después de que Jaime le disparara al Dr. Galán. Esto con el ánimo de crear pánico y que la gente corriera para así poder escapar. Escobar decidió prepararse para la guerra y responder por medio del terror, utilizando grupos paramilitares. Se trajeron del extranjero mercenarios británicos de Israel, algunos sudafricanos, para que entrenaran a esos grupos de paramilitarismo. El primer grupo paramilitar promovido por Escobar surgió en el Magdalena Medio. Este grupo, el Magdalena Medio, tenía como base financiera el apoyo de los narcotraficantes Pablo Escobar Gaviria y Gonzalo Rodríguez Gache. Ministro de Justicia, Dr. Rodrigo Lara Bonilla. En agosto del 83, el presidente Belisario Betancur nombró como ministro de Justicia a un miembro del nuevo liberalismo, Rodrigo Lara Bonilla, compañero de lucha de Luis Carlos Galán. Desde el inicio de su gestión, Lara Bonilla denunció las actividades del narcotráfico en Colombia y la necesidad de implementar una política para combatirlo. Ha tenido que volver cárceles en sus casas para poderse defender de la delincuencia. Rodrigo Lara, personalmente, lleva al Estado colombiano a que adopte las medidas de choque contra los carteles en ascenso. Y Rodrigo Lara martilla todos los días en la conciencia colombiana acerca de lo que estaba pasando con el fenómeno del narcotráfico. El ministro Lara Bonilla ordenó la captura de más de 50 avionetas dedicadas al transporte de cocaína. También ordenó la intervención de la hacienda de Tranquilandia, donde se hallaba un gran complejo de laboratorios de cocaína. Escobar y sus aliados no tardaron en reaccionar. El 30 de abril del 84, en horas de la noche, se produjo un atentado contra Lara Bonilla, mientras se dirigía a su residencia al norte de Bogotá. El escritor Noun Montt, autor de la novela Lara, relata cómo ocurrió el asesinato. La noche del 30 de abril de 1984, llovía sobre estas calles bogotanas. En este lugar se movilizaba el Mercedes Blanco que llevaba en la silla de atrás al ministro de justicia, Rodrigo Lara Bonilla. En esa época se adelantaban unas obras en este sector, motivo por el cual habían unos represamientos de autos. El atentado estaba concebido de manera que no pudieran fallar. Atravesaron un carro que fingieron que estuviera varado y generó el trancón. Se aproximaron dos motocicletas, se ubicaron una a cada lado del Mercedes Blanco y abrieron fuego. El atentado fue relativamente fácil. Dispararon sobre el ministro y después huyeron. Una de las camionetas de los escoltas estaba extraviada en el trancón. La otra camioneta que quedaba se dio a la persecución de una de las motocicletas que había disparado. Arrancaron por esta calle en una persecución cinematográfica donde hubo cruce de disparos, lanzaron un par de granadas, pero finalmente terminaron hiriendo a quien conducía la motocicleta que era Bayron de Jesús Velázquez. Lo hirieron en un hombro y él pierde el control de la moto y se estrella contra la calle. En el golpe de la caída muere el sicario que había disparado contra el ministro Rodrigo Lara Bonilla. A continuación hablará en estas ondas fúnebres en memoria del ministro de justicia, doctor Rodrigo Lara Bonilla, el doctor Luis Carlos Galán Sarmiento, senador y director del Nuevo Liberalismo. Hoy estaría vivo si claudica y huye, pero como un auténtico hombre de honor lo sufrió todo y al aceptar el reto total se convirtió en una persona sacrificada por su patria y sus convicciones. Pablo Escobar ordenó su asesinato como una represalia, pero también como un mensaje a Galán y a sus más cercanos seguidores sobre lo que podría ocurrirles si proseguían la lucha en su contra. Galán, muerto Rodrigo Lara, asesinado su amigo ministro de justicia por el narcotráfico, se convierte para siempre, hasta su muerte, en el gran combatiente contra el narcotráfico. Galán se echa en su propio costal de vida la decisión de defender el camino de la extradición como un instrumento eficaz de lucha contra el narcotráfico. A raíz del asesinato de Rodrigo Lara, el presidente Belisario Betancur revivió el tratado de extradición. El primer extraditado a los Estados Unidos fue Carlos Leder y allá se encuentra pagando una condena de 55 años. En relación con el crimen de Galán, en la carta de José E. Berrueda se mencionan otros detalles reveladores. Los Chávez, Enrique y Orlando se instalarían a la entrada de Soacha para hacer hostigamiento. El sargento Herrera, que trabajaba con Flores en la brigada, nos recogía a los Chávez, a Piña y a mí para no tener problema, aunque todos portábamos carné del B2. Rueda Rocha le advierte a su primo José E. Berrueda en el atentado que se aproxima. Mi hermano nos dice, tómense un aguardiente pero no se emborrachen, que ya casi llega el paciente. Dada la actitud del gobierno de revivir la extradición tras la muerte de Lara Bonilla, Pablo Escobar decide iniciar una guerra sin cuartel contra el Estado. Pablo Escobar toma la decisión de traer gran cantidad de armas, para la época fue novedoso. Vinieron fusiles Auge 556, fusiles R15 556, ametralladoras UCI, mini UCI, pistolas, vinieron toda clase de armas pequeñas para armar las comunas. Se arma las comunas porque los sicarios eran por montones. Y se toma la decisión de enfrentar el Estado. Se empieza a enfrentar el Estado lentamente, matando magistrados, jueces. Ante la amenaza de ordenar nuevas extradiciones, el cartel y sus aliados incrementaron la violencia y los atentados, causando centenares de muertos. Entre ellos, más de 300 policías, además de jueces, periodistas, sindicalistas y mucha población civil que caía en el estallido de los carros bomba. Una de las víctimas de esta época de terror fue el director del periódico El Espectador, Guillermo Cano y Sasa, que había iniciado una campaña en contra del narcotráfico y en especial contra Pablo Escobar. Don Guillermo Cano le disparaba a Pablo Escobar con una máquina de escribir pequeñita que yo la he visto por ahí en los medios y Pablo Escobar con una MP5. Cano se refirió en una de sus columnas La presunta inmunidad parlamentaria que dizque protegía al individuo Pablo Escobar Gaviria en mala hora elegido suplente a la Cámara Baja. El atentado contra Guillermo Cano se produjo el 17 de diciembre de 1986. Guillermo Cano, director del periódico El Espectador, salió de la sede del periódico que quedaba en este sitio. Entró al segundo carril, en este punto tenía que esperar para hacer el giro y continuar en el periódico hacia occidente. Los sicarios lo estaban esperando, lo balearon por el sitio donde él iba manejando, el carro del sitio hasta allá. Y en este sector es auxiliado por las demás personas que lo trasladan a la clínica más cercana donde dos horas después se informa de su fallecimiento. Con la muerte de Cano, Luis Carlos Galán intensificó su campaña en contra del narcotráfico y la corrupción hasta convertirse en el hombre más amenazado del país. Los principales capos de la mafia vieron que estaban en la lista de posibles extraditables a los Estados Unidos y por eso decidieron reconocer su condición y adoptar el apelativo de extraditables. En ese momento amenazaron a periodistas, jueces, militares y demás funcionarios del Estado así como a todos los que actuaran en su contra por medio del terror y los atentados. Claro está que el debate sobre la extradición es un debate que tiene aspectos jurídicos para considerar pero eso es muy distinto de creer que las personas que defienden el tratado entonces pueden ser asesinadas. Galán resolvió finalizar su movimiento, el nuevo liberalismo, pues desde las filas del Partido Liberal tenía una mayor oportunidad de lograr un consenso con las grandes mayorías y de este modo llegar a la presidencia de la República. En julio de 1989 inscribió su candidatura y pronto las encuestas le dieron un 60% de favorabilidad. Debido a esto, Pablo Escobar y el cartel de Medellín dan la orden de asesinar a Galán. Escobar dice, Los periódicos y las encuestas muestran que Galán será el próximo presidente. Eso nos jode a todos. Si Galán gana, que es un moralista con los gringos, todos nosotros nos vamos para la cárcel de allá como le ocurrió a Leder. Usted sabe que extraditables no soy yo solo, sino que somos muchos. El patrón reúne a los extraditables y toma la decisión, les informa, porque Pablo Escobar era omnipotente, el mexicano pues él era más suave con el mexicano, pero con el otro era fuertecito. Le dice, compadre, yo voy a atacar a Luis Carlos Galán. Y digo, vamos para eso. Empieza una persecución, eran los campanazos de alerta de lo que iba a suceder después. Ahí es donde ya Pablo Escobar recurre al mexicano. Y el mexicano organiza el operativo en su zona. El mexicano tenía permeadas totalmente las fuerzas militares y fuerzas policiales para la época. Y hay algo muy grave, que la escuelta de Luis Carlos Galán está permeada por la mafia, por el mexicano. Ya entra a funcionar el DAS. No hubo mucho descuido en eso, la verdad. Sobre todo de parte del DAS, mucho descuido sobre la seguridad de Galán. 22 días antes de la manifestación de Soacha, en las oficinas del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, se ordenó el cambio del jefe de escoltas, Víctor Julio Cruz, por el teniente retirado de la policía, Jacobo Torregrosa. El entonces director del DAS, General Miguel Maza Márquez, quien recientemente ha sido llamado por la Fiscalía a responder sobre el cambio de jefe de escolta. Cuando se produjo la llamada al DAS para que asistiera al Palacio de Nariño, que yo fui, ahí estaba el Dr. Barco y el Dr. Galán, él me dijo lo siguiente, General Maza, yo quiero que me cambien el jefe de escolta, un señor Cruz. No es malo, sino que es un hombre muy joven, que no genera autoridad, se chancea con los demás. Y además hay mucho chisme en el ambiente, que eso me está afectando mucho, mi intimidad. Manuel González, director de la Oficina de Protección del DAS en la época, da por primera vez su versión. Dr. Galán, ¿por qué quiere cambiar al jefe de seguridad de su escolta? Me dijo, quiero cambiarlo o no porque sea mala persona, ni que tenga muchas fallas, pero sí le noto una, que es un juguetón y cada rato que yo salgo, lo encuentro chanceándose con los escoltas y que hiciera un hombre más serio. Le informé que en el departamento teníamos al señor Jacobo Torregrosa, que fue teniente de la policía, que por su formación de oficial de la Policía Nacional podía prestarle un excelente servicio. La familia y sus principales colaboradores no veían este cambio con buenos ojos. No se sentía bien protegido porque habían cambiado la escolta, porque el jefe de la escolta no nos daba ninguna confianza. La familia siempre tuvo muchos temores de que esos cambios de alguna manera eran injustificados y siempre tuvieron desconfianza hacia el tipo de protección que se le dio en ese momento. Él sabía que estaba corriendo un riesgo grandísimo al mantener esa lucha y sobre todo al mantener una lucha prácticamente solo, porque los estamentos dirigentes del país y la clase política no se interesó en el problema, quiso ignorarlo muchísimas veces y en ese sentido él sí se sintió muy solo. Asesinar a Luis Carlos Galán no era un asunto prioritario de Pablo Escobar Gaviria. Asesinar a Galán era el interés de toda una mafia llamada el cartel de Medellín, donde había involucrados políticos, gente vinculada a la economía, gente vinculada a todos los sectores de la sociedad que les interesaba que Luis Carlos Galán desapareciera. El 4 de agosto Galán se dirigió a Medellín con el fin de participar en un acto de protesta por el asesinato del gobernador Antonio Roldán Betancur, muerto por medio de un carro bomba. En la tarde iba a asistir a un encuentro con los estudiantes en la Universidad de Antioquia, pero el jefe de la policía de Medellín, coronel Valdemar Franklin Quintero, le pidió que no lo hiciera, pues habían descubierto que se preparaba un atentado en su contra. Le hacen un atentado en Medellín, yendo hacia la universidad. Galán estaba interiormente desolado por la falta de solidaridad frente a ese atentado. Galán decía que me iban a matar, me iban a matar los narcotraficantes en Colombia y al país casi que le resbaló ese atentado. Ah, no lo mataron, no pasó nada. Nosotros lo atacamos en Medellín y fallamos. Y una señora en un tercer piso ve a uno de los muchachos en un monte que estaba cubierto de hierba, lo ve ahí, y llama a las autoridades. Llegan las autoridades y detectan el plan. Hay que desmontar el plan, se pierde. El muchacho bota un roque que tenía para iniciar a Luis Carlos Galán para después rematarlo con fusilería. Y entonces Luis Carlos Galán huele que Pablo Escobar está encima, pero Luis Carlos Galán no amaina, sino que avanza más. Y su discurso es más airado, más fuerte, y va contra Pablo Emilio Escobar de frente. Hemos tenido que luchar contra el más grave de los problemas de la sociedad colombiana. A nuestra patria llegó como ha llegado a más de 60 países del mundo el poder oscuro y criminal del narcotráfico. Y ha sido desde 1982, un año antes de que Rodrigo Lara asumiera el Ministerio de Justicia, ha sido el nuevo liberalismo la única fuerza política que en Colombia se enfrentó a ese adversario terrible de la sociedad, de la organización institucional. En la última etapa, lo que se hizo y lo que hicimos los dos fue hablar con las autoridades, comentarles realmente para que entendieran cuál era el peligro en que Luis Carlos estaba. Finalmente vimos que no encontramos el eco que hemos debido encontrar. En las horas de la mañana de ese patítico 18 de agosto en esta calle de Medellín fue asesinado el coronel de la policía Valdemar Franklin Quintero. Decretó, digamos, una guerra sin cuartel al narcotráfico y por esa razón deciden matarlo y lo asesinan el mismo día en que asesinan también a Luis Carlos Galán. Mientras tanto, ese mismo día en Bogotá, Galán tuvo una intensa actividad desde primeras horas de la mañana. El día comenzó con el interrogante de la manifestación que se iba a realizar en Soacha esa noche. Había un interrogante porque yo creo que Luis Carlos no estaba totalmente seguro de ir a esa manifestación. Durante el día tuvimos muchas reuniones pero sobre todo una reunión con los encargados de la vigilancia y la protección de la plaza de Soacha esa noche entre las cuales estaba el jefe de la escorta de Luis Carlos. Nos aseguraron que todo estaba absolutamente seguro que no había ni el menor problema. Pese a todas sus dudas, Galán se dirigió a Soacha. Subió a un camión desde donde podía saludar a los asistentes mientras se dirigía a la tarima sobre la cual iba a hablar a la multitud. Galán subió a la tarima confiado. Mientras levantaba los brazos para saludar a la multitud se escuchó la ráfaga de disparos de una metralleta. ¡Aquí! 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 Veinte años después con la ayuda de un experto forense analizamos cómo ocurrieron los hechos. Pedro Julio Sánchez político liberal de Soacha se encontraba al lado de Galán cuando le dispararon ahí nos venimos hablando con el doctor Galán en la camioneta blanca le preguntó que desde dónde íbamos a hablar cerca a la tarima de cemento el camarógrafo Jesús Calderón fue quien grabó el momento en que Galán cayó víctima de los disparos yo no estoy en la tarima sencillamente porque las cámaras de aquella época son unas cámaras muy ciegas entonces yo quería tomar una buena imagen con una buena luz sube primero Santiago Cuervo luego sube el doctor Luis Carlos Galán luego Simón Pedro y luego suben otras personas que lo están acompañando a él llegamos a la tarima levantamos los brazos para saludar al público transcurrieron dos segundos y en ese momento apareció el sicario debajo de la tarima el experto forense Máximo Duque analiza los pormenores del atentado al momento del ataque el asesino apunta probablemente a la cabeza del doctor Galán pero impacta en la cabeza del concejal que se encuentra a su lado con la primera ráfaga ese impacto lesiona la cabeza lesiona el cerebro lo cual es una herida letal al instante esta persona cae al piso el sicario corrige dispara una segunda ráfaga contra el doctor Galán apunta al área abdominal por debajo del chaleco antibalas impacta dos veces en el chaleco y tres veces en el área ilíaca izquierda las personas que se encuentran al lado del doctor Galán cambian de posición el guardaespaldas se adelanta para proteger al doctor Galán y en ese momento el sicario dispara en una tercera oportunidad y esta ráfaga impacta al guardaespaldas en el área abdominal causando también lesiones graves la ráfaga del sicario produjo cuatro impactos sobre el cuerpo del precandidato Galán uno fracturó los huesos de la pierna otro alcanzó el glúteo otro en el flanco izquierdo y el más grave de todos afectó la región abdominal este disparo intervino en la arteria ilíaca con perforación en el intestino el vaso lesionado comenzó a sangrar en el peritoneo que a medida que se iba perdiendo sangre disminuirían los glóbulos rojos hasta llegar a un shock hipoponémico por falta de oxígeno herida que le causó la muerte el arma que se empleó en este caso es una ametralladora marca Atlanta de fabricación norteamericana es un arma bastante útil en este tipo de ataques primero es un arma pequeña fácil de esconder segundo es un arma sumamente potente a corta distancia porque es calibre 9 milímetros lo cual le permite entregar una carga letal al blanco algo bien importante es la capacidad de carga del proveedor lo cual permite alojar 20 hasta 30 cartuchos y su capacidad de fuego puede ser de dos tipos uno hacer ráfagas pequeñas y atacar diferentes blancos simultáneamente o hacer una sola ráfaga bastante prolongada lo cual ocasiona bastantes daños al blanco herido Galán es llevado al carro blindado en el que había llegado mientras tanto uno de los cómplices de sombrero blanco se acercó al carro para asegurarse de que Galán estuviera muerto la seguridad lo coge lo lleva al carro con el doctor Patricio Samper y los de seguridad y Santiago Cuervo y Patricio Samper lo empujan luchando para ponerlo al carro el carro arranca y se apaga vuelve lo prende arranca y se lo lleva la falta de un adecuado cordón de seguridad facilitó que los sicarios perpetraran el crimen Víctor Julio Cruz antiguo jefe de escoltas de Galán explica cómo se planeaba el esquema de seguridad en estos casos cuando él estaba a cargo lo primero que hacíamos o que yo ordenaba era mandar una o dos personas que hicieran la avanzada se recomendaba la avanzada pues a la personal capacitado que tenía la suficiente autoridad para recomendar si la tarima había que moverla o correrla girarla en esta ocasión el esquema de seguridad falló en su organización pues la fuerza pública estaba dispersa el frente estaba desprotegido y los sicarios lograron colocarse ante la tarima cubiertos por el hombre que llevaba la pancarta mientras los demás escoltas estaban confundidos en la parte posterior de la tarima al escuchar disparos en varias direcciones 20 años después Jesús Calderón y Pedro Julio Sánchez recuerdan cómo vivieron esa noche únicamente estaba su seguridad privada los que siempre lo acompañaban a él que el señor Torregosa que era el jefe de seguridad en ese momento del doctor Luis Carlos Galán le dijo al doctor Galán que toda la gente que estaba al frente de él iban a estar con las camisetas de Galán presidente pero eso fue mentira la mayoría de los guardaespaldas que nos habían dicho que eran del grupo de seguridad de los 20 presuntos que iban a cuidar al doctor Luis Carlos Galán la mayoría de ellos estaban embriagados y estaban con la camiseta blanca del Mezcalos Galán y con metralletas no sabíamos quiénes eran los guardaespaldas y yo estoy convencido que ahí dentro de los guardaespaldas estaban los higarios herido de gravedad Galán no fue llevado a un hospital cercano por temor a un nuevo ataque de los higarios se dirigieron al municipio de Bosa allí intentaron reanimarlo sin conseguirlo finalmente fue trasladado al hospital de Kennedy al occidente de Bogotá dos horas después del atentado escucho un alboroto de mucha gente corriendo por un corredor hacia las salas de cirugía se conectó a los monitores de la sala de cirugía para ver qué signos vitales tenía o qué signos de vida no había ninguna seña ninguna señal me la decisión con el anestesiólogo bueno vamos a tratar de hacer algo y le hicimos una toracotomía resucitativa que es un procedimiento que se hace en pacientes agóricos o fatales no hubo respuesta a todo el procedimiento quirúrgico que se le hizo el doctor Alberto Roa en el hospital de Kennedy realizó los últimos esfuerzos por salvar la vida del precandidato liberal finalmente Luis Carlos Galán fue declarado muerto por el doctor Roa a las 10.30 de la noche John Jairo Velázquez Popeye relata cuál fue la actitud de su jefe Pablo Escobar al enterarse de la muerte de Galán él no lo celebra saltando abrazando a nadie porque él es un témpano de hielo se sienta prende un marihuana se toma media cerveza genica esa es la celebración de él la misma noche del atentado se hicieron varias llamadas a los departamentos de seguridad del estado celebrando la muerte de Galán esa misma noche se inició un operativo para encontrar culpables se capturaron varias personas entre ellas Alberto Juvis Jasbur después de tres años de estar en prisión las investigaciones demostraron que ni siquiera estuvo en el lugar de los hechos y fue dejado en libertad fotografías tomadas en el momento de los disparos contra Galán permitieron descubrir que el sicario era un asesino de reconocida trayectoria llamado Jaime Eduardo Rueda Rocha uno de los hombres de Rodríguez Gacha experto tirador quien ya había cometido varios asesinatos Polígono movible puede disparar los pañuelos blancos no dejan de ondear y todos a una quieren despedir al senador Galán el asesinato de Galán conmocionó al país el 20 de agosto durante su entierro en el cementerio central frente a una multitud que acompañaba sus despojos mortales Juan Manuel su hijo mayor le pidió al jefe de campaña César Gaviria Trujillo que asumiera la candidatura y quiero pedirle al doctor César Gaviria en nombre del pueblo y en nombre de mi familia que sus manos encomendamos las banderas de mi padre y obviamente pues lo que hice fue asumir esa responsabilidad obviamente le agradezco a Juan Manuel que haya tenido ese gesto El 27 de noviembre de ese trágico año se produjo un atentado contra el vuelo número 203 de Avianca en el cual se suponía que viajaría César Gaviria quien a última hora canceló su etiquete Solo recientemente quedó claro que el propósito del atentado del avión de Avianca iba dirigido a mi Si hay una orden nacional de los extraitantes todo el que esté aliado a César Gaviria en la orden es mala En medio de la hora de terror provocada por Escobar en el país estalló un bus provisto con 500 kilogramos de dinamita frente al edificio del DAS La explosión dejó un saldo de 100 muertos y cerca de 200 heridos de la cual salió ileso su director el general Massa Márquez Entonces el gobierno incrementó las operaciones para liquidar a los cabos de la droga Con la ayuda de expertos internacionales y sofisticados aparatos de rastreo Gonzalo Rodríguez Gacha fue localizado y dado de baja en la costa atlántica el 15 de diciembre del 89 Uno de los grandes vacíos en la investigación lo constituye el jefe de escoltas Jacobo Torregrosa quien no fue llamado a declarar y murió en extrañas circunstancias En cuanto a Rueda Rocha cayó en un enfrentamiento con la policía tres años después de asesinar a Galán Para localizar a Pablo Escobar se unieron las autoridades de Colombia y Estados Unidos Fue dado de baja el 2 de diciembre del 93 en Medellín Con su muerte la investigación sobre el crimen de Galán parecía llegar a su fin ¿Qué consiguió entonces Pablo Escobar con el asesinato de Luis Carlos Galán? Pablo Escobar sembró el terror y la intimidación entre los colombianos Pablo Escobar logró los decretos de sometimiento a la justicia Pablo Escobar logró que su sitio de reclusión fuera la cárcel de Envigado Pablo Escobar logró que en la asamblea constituyente se prohibiera la extradición En los 80 el narcotráfico alcanzó su máximo poder comprando instituciones y conciencias en el país Esa compra que hizo el narcotráfico del país de los 80 sigue vigente hoy en muchos sectores buena parte del congreso le vendió su alma al diablo y se entregó a los paramilitares que son quienes no son más que los herederos de quienes asesinaron a Luis Carlos Galán en los años 80 El Estado colombiano pues ha demostrado tener la capacidad de controlar muchos problemas de seguridad y en el año 89 ellos eran mucho más poderosos de lo que son hoy lo que no hemos podido es desmantelar la actividad de narcotráfico La muerte de testigos y las nuevas declaraciones de paramilitares han revivido la investigación del caso Galán El asesinato de Luis Carlos Galán ha representado por dos décadas el punto de inicio del más reciente periodo de violencia colectiva en Colombia Su asesinato fue la mezcla de los diversos factores que ha desestabilizado al país en forma permanente narcotráfico grupos armados ilegales posible relación de agentes estatales con organizaciones criminales y una sociedad confundida e indefensa 20 años después los carteles de la droga pasaron de ser grupos que enfrentaron directamente al gobierno para convertirse en agrupaciones dirigidas por hombres de negocios que trabajan con bajo perfil Los paramilitares del Magdalena Medio firmaron un acuerdo de paz con el gobierno pero siguen teniendo influencia en la región La Corte Suprema de Justicia se encuentra estudiando el caso de la supuesta participación del político liberal Alberto Santofimio Botero en el asesinato de Galán La Fiscalía General ha declarado el caso Galán un delito de lesa humanidad para evitar que los autores intelectuales vivos queden libres Solo hasta ahora y por primera vez han sido entrevistados nuevos testigos por las autoridades judiciales Sin embargo hasta hoy ninguno de los autores intelectuales del crimen ha sido condenado A nuestra patria llegó como ha llegado a más de 60 países del mundo el poder oscuro y criminal del narcotráfico y ha sido desde 1982 un año antes de que Rodrigo Lara asumiera el Ministerio de Justicia ha sido el nuevo liberalismo la única fuerza política que en Colombia se enfrentó a ese adversario terrible de la sociedad de la organización institucional la fuerza de la sociedad y las muchas no no Gracias por ver el video.